Música Parece ser que todo ya se te olvide Que las promesas que salieron de tus labios Se derritieron como hielo bajo el sol Y se apagó ese resplandor de aquella noche de verano Más yo si me enamoré Mi corazón no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues Dos besos en tus labios Me muero por...